Disfrutando del viento, algunas otras partes de nuestros seres están descuidadas, como el espíritu. A veces ya por tanta cosa perdemos de vista la necesidad de estar conectados con nuestro creador y lo dejamos a un lado porque empezamos a pensar en el trabajo, empezamos a pensar en los cuadritos, en la panza, en la bicicleta, en todo lo material. El tiempo que estemos aquí en la tierra va a pasar, este cuerpo se va a acabar en algún momento, nuestra vida va a llegar a un fin, nuestra vida material y estoy seguro de que hay horas allá después de este cuerpo. El Señor nos está esperando en su lugar, en su morada. Es necesario buscarle. El Señor, Jesús, por si algunos no lo reconocemos, es el mismo Padre, ese mismo Dios que vino aquí en su tierra a dejar un mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de perdón. Y ese mensaje pues está vigente dos mil años después. A mí me ha dado mucho sostén. Quiero decirles que me parece tan importante buscarlo. De qué vale llegar a tener estas cosas materialmente hablando. Tener un cuerpo envidiable. Si nuestra alma y nuestro espíritu no están bien. Si tratamos mal a las demás personas. Si no nos importa lo que sienten los demás. Que no valdría la pena venir acá. Si no clamamos por él. Este es mi mensaje de hoy. Con todo mi corazón. Para toda mi familia. Para todas las personas que ven en este canal. Les conozca o no les conozca. Dígale al Señor Jesucristo que sea su Señor, Jesús Santo. Amigámoslo todos los días. Y permitámosle al Espíritu Santo vivir dentro de los ojos. Si metemos las patas algún día no importa. Ahí está Él para perdonarnos. Ahí está. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video